Te mentí cuando te dije que mi amor no era el mismo de ayer, que necesitaba mi libertad Te mentí hoy puedo comprender que fuiste más de lo que esperé y que te aprendí a amar Hoy me siento solo y no soy feliz, hoy todos mis días se han quedado tristes Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, ha quedado vacía, que me muero solo por tus besos y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio, no tiene palabras para explicarte todo lo que siente Y desde que tú me faltas, desde que no estás, ya no soy nada, ya no soy nada Te mentí hoy puedo comprender que fuiste más de lo que esperé y que te aprendí a amar Hoy me siento solo y no soy feliz, hoy todos mis días se han quedado tristes Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, ha quedado vacía, que me muero solo por tus besos y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio, no tiene palabras para explicarte todo lo que siente Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio, no tiene palabras para explicarte todo lo que siente Y desde que tú me faltas, desde que no estás, ya no soy nada, ya no soy nada Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí Te mentí cuando te dije que mi amor ya no es el mismo para ti Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí Hoy me siento solo y triste, desde que me faltas no soy feliz Oye mira mía, te necesito cada día, sin ti no puedo vivir Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí Yo me muero por tu amor, solo añoro tu regreso Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí Mis días se han quedado gris, ya no hay nada, no doy nada Oye corazón, aprieta, aprieta Te llevo Ayer Si yo no soy nada, sin ti no puedo vivir Déjame decirte que toda mi alma suspira, mi amor por ti Si yo no soy nada, sin ti no puedo vivir Mi vida está destrozada, regresa a mi